En estos momentos se habla mucho de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea y es para mí un placer enseñaros el edificio del Consejo, el edificio de Europa en el que estamos ahora mismo y explicaros un poco lo que hacemos los funcionarios españoles que trabajamos en Bruselas, concretamente los que trabajamos en la representación permanente de España ante la Unión Europea. Como sabéis, la representación permanente de España ante la Unión Europea es el órgano de la Administración General del Estado en el exterior porque se encarga sencillamente de mediar entre todos nuestros ministerios en Madrid, los organismos autónomos, todas las políticas públicas de Madrid y las políticas públicas europeas en relaciones con las instituciones europeas, la Comisión, el Parlamento y, por supuesto, el Consejo en el que ahora mismo estamos. Yo soy José Antonio Gil Ceredonio, administrador civil del Estado, funcionario de este cuerpo superior de carácter directivo que entre sus tareas también tiene la gestión de políticas europeas y política internacional en general y la verdad es que os quiero animar a opositar al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado o a otros cuerpos si os gusta la política internacional, la política europea, las políticas públicas en general porque, desde luego, aquí vais a encontrar una salida muy interesante y es que también los funcionarios que estamos en el exterior formamos parte de la Administración Pública, de ese talento público, así que pensároslo y si os gustan las relaciones internacionales y los asuntos europeos, la Administración General del Estado seguro que es un excelente sitio para que desempeñéis vuestra carrera profesional y algún día, a lo mejor, también podréis servir a España desde este edificio en el que hoy estamos.